Eugenio, te felicito, has ganado una gran carrera, esta creo que no fue una más, al menos es mi opinión, por lo que vi, fue peleadísima. Hola Fernando, sí, la verdad que fue bastante peleada, tuvimos un buen fin de semana, anduvimos en la punta en clasificación en la estanda libre de ayer, pudimos ser el uno en clasificación y eso nos hizo largar de la mejor posición. Esta vez nos ganaste con gran diferencia, pero bueno, quizás te permite demostrar tu frialdad arriba del karting, lo vi que has podido manejar, el segundo puesto fue cambiando, un rato uno, un rato otro piloto y te mantuviste con firmeza adelante. Sí, la verdad que hasta mitad de carrera el karting funcionaba muy bien, después se me empezó a venir un poquitito atrás del motor y bueno, la pista empezó a cambiar, el chasis no iba de la misma manera, pero bueno, como vos decís, tratamos de poner toda la frialdad arriba del karting y tratar de hacerlo mejor para poder ganar y bueno, se consiguió eso. Imagino que no mirabas para atrás, que la carrera la vas a ver ahora a través de las imágenes. Sí, sí, la verdad que a veces mirar para atrás es medio contraproducente, la verdad que te vas a poner muy nervioso, tratar de no mirar, excepto en las últimas vueltas para ver por dónde viene el segundo y tratar de hacer lo mejor posible para ganar, pero sí, mirar para atrás a veces es contraproducente y no es bueno. La tierra, bueno, te complicaba demasiado, adelante. No, la verdad que no, la verdad que por suerte pudimos salir en punta, largar en punta y siempre ir primero, entonces eso hace que vaya con un poquito más de visibilidad y poder regular la carrera, ¿no? ¿Te amplía la ventaja en el campeonato? Sí, ahora vamos a esperar al invitado que es Santiago Pérez, pero en este momento lo ampliamos un poquitito y eso cuenta para llegar bien al fin del campeonato. Esperemos que Santi ande bien y poder alargar un poquitito más que nos va a venir muy bien, ¿no? A ustedes les gusta ganar con gran diferencia, pero bueno, también cuando los rivales están cerca es lindo ganar porque, bueno, te permite demostrar que podés mantenerte adelante. Y sí, se las amenaza. Sí, sí, la verdad que lo hicimos en la primera carrera cuando largamos a los ocho y pudimos llegar primero. La verdad que ir adelante no es fácil, la verdad que te hace poner muy nervioso, te hace cometer errores y la ventaja que tiene el segundo es que juega con tu frenado, que eso también es contraproducente. Pero bueno, hay que tomarlo con frialdad y una vez que te subís al karting tenés que saber que tenés que girar y ir lo mejor posible, lo más rápido posible para poder ganar. Gracias y felicitaciones, Eugenio. Bueno, gracias a vos y como siempre dejame mandarle un saludo a mi familia, a Julio Bautista Santiago, a un amigo, a un proveedor que no creía que iba a ganar, pero gané y ahí se lo dedico también a Ezequiel. Bueno, a vos, Fernando, a Guille Valdomar, que siempre nos acompaña, al equipo Viola Reis, a Gustavo Ariscurre, a Santi Pérez, que la verdad que vino de 9 de julio para competir conmigo, para correr conmigo, la verdad que es un esfuerzo grandote y bueno, también se lo merece. Pues estaremos en víspera el Día de la Madre, así que aproveché saludar a tu mamá también, dedícasela. Bueno, un saludo a mi abuela, que estuvo bastante jodida, y a mi vieja, que la semana que viene es el Día de la Madre, y bueno, ahí a todas las madres que la verdad que se lo merecen, que nos bancan en todo, y a Julia también que me acompañe en esto y que se banca a los chicos, que la verdad que últimamente están bastante terribles, pero bueno, un saludo a todas ellas y a todas las mamás de todas.